Cuando falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales, partimos aquí en el diario de cooperativa con un ciclo de entrevistas con los candidatos a la moneda. Hoy estamos aquí en el estudio con el abanderado del Partido Regionalista de los Independientes, el PRI, Ricardo Israel Zipper. Abogado, cientista político, analista internacional y académico. Fue ministro suplente del Tribunal Constitucional e integró la Corte de Apelaciones de San Miguel. En 2008 se presentó como candidato alcalde por Santiago. Consiguió el 9,63% de los votos, representando también al PRI. Con él estamos esta mañana. Ricardo Israel, buen día. Y buen día, Verónica, y muchas gracias por la invitación. Don Sergio, es un honor estar acá. Bueno, qué tal, buenos días. La semana pasada se dio a conocer la última encuesta de Ipsos. Usted, Roxana Miranda y Tomás Yoseli Hall logran cada uno un 2% de las preferencias. Eso podría llevar a concluir que esta candidatura, la suya también, es meramente testimonial. Yo no lo veo así. Yo recuerdo que en la primera entrevista en televisión que me hicieron en CNN, me dijeron cómo me sentiría fracasado. Yo dije, sólo si el tema del regionalismo no queda instalado en el debate nacional. Hasta hace tres meses era un tema marginal. Si ustedes se fijan en el debate presidencial de la Alianza y la Concertación, la palabra región no figuró. Y hace un par de días estuvimos en un debate que debió haber sido pequeño, en La Serena, donde estuvo centrado con la presencia de ocho candidatos presidenciales con distintas propuestas, sólo en el tema del regionalismo. Segundo, a diferencia de otras candidaturas, nosotros tenemos un apoyo importante. El PRI y el movimiento regionalista tienen consistentemente alrededor del 8% de los votos, o sea, más que el partido histórico como el radical y el comunista, duplica al humanista y al pro de MEO. Nadie, como nosotros, lleva candidatos a consejeros regionales. Llevamos 220, que en este mismo minuto están trabajando por mí. Pero está muy lejos de alcanzar a Mateo o a Bachelet. Es que ese no es el problema. Mire, en muchos países las elecciones duran sólo 30 días. A mí me tocó ser observador en la democracia más grande del mundo, que es India, y las elecciones se convocan con 30 días de anticipación y votan cientos de millones de personas, como ocurre en la mayoría de las democracias parlamentarias. Estamos en la recta final y viene exactamente lo que nunca habíamos tenido antes. Vamos a tener el programa Don Francisco, vamos a tener la franja, vamos a tener debates presidenciales en igualdad de condiciones. Cuando yo fui candidato a alcalde de Santiago, nunca me dieron más de un 0,1, y usted vio que resultamos decisivos con el 10%, y falta, yo te diría, si uno lo mira desde el punto de vista de la encuesta, al principio nos daban 0, ayer apareció una que nos daba 3 y tanto, ya diferenciándonos de otros candidatos. Así como algunos bajan, nosotros siempre subimos, y además las encuestas no son creíbles. Esa que usted menciona es telefónica. Y en segundo lugar, las presenciales, en Chile si antes se hacían mal, hoy día no tienen capacidad de prever en un escenario de voto voluntario quiénes van a ir a votar, y por eso se equivocaron tanto y tanto, por razones opuestas en las primarias y en las municipales. Pero usted dice que usted gana si pone en el centro del debate el tema regionalista. Pero también quiero pasar a la segunda vuelta, y eso está abierto. Si ese es el sentido. Mire, esta es una elección muy abierta, donde nada se puede predecir. ¿Y eso lo hace apuntando al voto de centro, Ricardo Israel? ¿No está suficientemente cubierto ya? Desde la derecha lo buscan, la concertación lo tiene, o lo ha tenido durante mucho tiempo. Claro, porque esta candidatura nació con cuatro definiciones claras, y con un programa muy de largo plazo. Nosotros tenemos un horizonte de país que cambiar para mejorarlo al estado centralizado que Chile ha tenido desde que era colonia española, aún antes de ser Chile. Chile ha tenido gobiernos de centro, derecha, izquierda, dictaduras, pero nunca ha sido descentralizado, como lo demostró el fracaso el 27 de febrero. Entonces, este es un proyecto de muy largo plazo que nos agota en una elección. Es un cambio de tipo histórico. Creemos que va a salir una nueva conformación política, y nosotros tuvimos cuatro definiciones claras. El estado regional, un gran pacto por Chile, para que reemplace al que debió haber desaparecido ya, y que se mantiene en el sí y el no. El de la transición, que se centre en salud, educación, energía, igualdad y jubilaciones. Un estado a la vez protector y estratégico. No de bienestar que se preocupe de los que no pueden ocuparse por sí mismos. Niños discapacitados, tercera edad, y una definición política clara de centro y pro clase media. Nosotros ya ofrecimos una federación de partidos de centro, independientemente cuál sea el resultado de las elecciones. En un partido muy descentralizado, las regiones, por voluntad propia, porque no se ha impuesto nadie de Santiago, han estado apoyando por criterio regionalista a candidatos tan diversos como Rabandrinath Quinteros, con quien me identifico también en su forma de vida, porque los dos pasamos por un consejo de guerra. Socialista, candidato a senador en Los Lagos. A un independiente, Guevara, en Antofagasta. A Andrés Salamán, en Santiago. A Osaín Sabaj. Y todo esto fueron definiciones que yo me enteré al visitar las regiones, y participé y respaldamos la decisión de las regiones que son totalmente autónomas en este sentido. O sea, usted es partidario entonces de hacer un cambio a la Constitución profundo y radical. Así es. ¿De qué manera debería hacerse este cambio a la Constitución? ¿A través de un plebiscito? ¿Acaso de asamblea constituyente? ¿Acaso se resuelve solamente a nivel del Parlamento? ¿O con todos los concejales del país? ¿Cuál es su idea? Mira, hay varias propuestas, pero todo pasa por hacerlo dentro de la legalidad. El problema con la asamblea constituyente no hay nada desde el principio de la teoría constitucional en contra. Hay muy buenos y hay muy malos ejemplos, como todo en la vida. ¿Cuál es el problema? Que no está contemplado en la Constitución. Entonces, ¿qué va a lograr? Nada más que una crisis política. Se va a pronunciar el Tribunal Constitucional. En algún momento va a llegar a la Contraloría. Ahora que el servicio electoral es autónomo, como no está contemplado el procedimiento, quizás no lo acepte. Recursos van y vienen con la Corte Suprema. Como cada vez que ha habido en la región una crisis política de esta magnitud, va a intervenir la Comunidad Internacional y se van a ir dos y tres años sin solucionar nada. Por eso hablamos del gran pacto. Fíjese, México, que tiene problemas más serios que nosotros, por lo menos de violencia y droga, hizo un pacto para abordar los temas de educación y de energía, al menos. Y yo recuerdo el pacto más exitoso en Chile fue lo que hicieron los radicales el siglo pasado. ¿Y hay condiciones para un pacto de ese tipo ahora en el país? Lo que no se para hoy día... No, todo el mundo está de acuerdo con cambiar la Constitución, pero Ricardo... Por supuesto, pero lo que no se para hoy día, en temas como salud y educación, es menos de lo que se paraba a fines de los 80 a los que querían llegar y no llegar a la democracia, como a ustedes les consta, mejor que nadie. Y segundo, la alternativa es no hacer nada. Mire lo que ha ocurrido. Los pingüinos están marchando desde el año 2006. ¿Y qué ha cambiado en educación? Nada. En salud, el Tribunal Constitucional determinó que el sistema era inconstitucional bajo el principio de la igualdad ante la ley porque discrimina contra mujeres y viejos, como todos lo sabemos. Y desde entonces ha habido una avalancha de recursos en las cortes que las tiene colapsadas. ¿Qué ha cambiado? Nada. Entonces, la única cosa razonable, el tema de las jubilaciones es de enorme magnitud. Nosotros tenemos un problema serio desde el minuto que nacen muy pocos jóvenes y la gente vive más años. Nacen cada vez menos niños, dice usted, claro. La tragedia es que en los últimos años no es que obtengan pensiones miserables, sino que simplemente no van a tener ingresos. Entonces, es un tema que debemos abordarlo desde ya porque va a requerir al menos una generación resolvible. Y sin contar a las decenas, que con sus familias son centenares de miles de chilenos, normalmente mujeres jefes de hogar, profesionales que trabajan para el sector público, municipalidades o estados, a las cuales nunca, jamás se le ha impuesto ni siquiera un mes. Y están muchas de ellas acercándose a la edad de la jubilación. Esa es la gravedad de los temas que enfrentamos. Y donde usted vaya, se va a encontrar. La igualdad tiene que ser un objetivo ético de política pública y no un subproducto del desarrollo económico, porque ya nos damos cuenta que el chorreo no funciona. Bueno, usted en ese contexto ha planteado enfrentar con eficacia al lucro. ¿Eso significa que, por ejemplo, los colegios particulares subvencionados deben desaparecer del mapa? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y en Chile ha existido educación privada y pública. Ya, pero los particulares subvencionados, ¿existe una situación de lucro ahí? ¿Cómo se elimina de acuerdo al proyecto que usted tiene? Lo que nos debemos buscar es la calidad. O sea, por cierto, hay colegios que cobran una gran cantidad y que tienen que elegir. Por ejemplo, incluso hay colegios donde los padres, mucho peor, hay colegios donde los padres ahorran plata cuando los hijos llegan a la universidad porque cobran 400 o 500 mil pesos. Ya, pero ¿qué pasa con la subvención del Estado? La subvención del Estado debe aumentarse y las personas que quieran hacer un negocio van a tener que optar. Pero muchos de esos colegios subvencionados son de iglesias, evangélicas o católicas. Muchos de ellos son de profesores. Pero las grandes cadenas hay que diferenciar, al igual que en la empresa, entre el retail nacional y la pequeña empresa. Mire lo que pasa con la ley de rentas municipales. Es una vergüenza que un pequeño, que os quiero, pague 30, 50 mil pesos y las cadenas pagan 100 mil pesos. Pero el problema de la educación particular subvencionada, ¿cómo lo resuelve? Porque ahí se produce un fenómeno de lucro porque el Estado coloca una parte y los padres apoderados colocan otra. Y también se produce la salud. Tienen que optar. Tienen que optar o recibir plata de los padres o recibir plata de los Estados, si es una u otra. Pero lo importante es la excelencia. Entonces no sería educación subvencionada por Ricardo Israel. Pero por supuesto que sí. Porque lo que le debe interesar al Estado es tener la mejor educación posible. Eso significa una cantidad de dinero. Lo que tenemos que hacer es variar la mirada. Es fortalecer la educación pública. Yo estudié en el Liceo de Hombres de Los Ángeles y le aseguro que en ese minuto estudiar en el Liceo de Hombres de Los Ángeles era de la misma calidad y me dio la misma preparación que el mejor colegio pagado de Santiago. Eso es lo que no hemos hecho. Los recursos no tienen que ir a donde no tienen que ir sino tienen que ir directamente a fortalecer la educación pública que se está quedando sin alumnos. ¿Y la educación municipal debería terminarse? ¿Debiera volver a centralizarse? Nosotros tenemos una propuesta. Es todo lo contrario. La educación municipalizada no funciona ni va a funcionar porque hay municipalidades ricas y pobres. En Chile nuestro peor pecado social es el clasismo. Y no hay país desarrollado o si no la monarquía feudal y petroleras sería lo más desarrollado por la plata sino porque tienen igualdad territorial y social. Y la desigualdad territorial es aún peor. La expectativa de un niño nacido en una isla de Chiloé son muy distintas a las que nacen en una comuna acomodada de Santiago. Entonces aquí apuntamos. No recentralizarlo porque eso también fracasó. Hubo una época, usted lo va a haber sabido, cuando era profesor que se necesitaba un decreto del ministerio para que un profesor fuera a cualquier parte del país un médico general de zona. Lo que nosotros proponemos es regionalizar la salud, la educación y el medio ambiente. O sea, crear corporaciones regionales. Pero también hay regiones más ricas que otras, puede ser de Israel. Sí, pero eso al igual que en todas partes del mundo se compensa con el siguiente proyecto que nosotros tenemos. Primero, regionalizar la política. Sacarlo esto de una pequeña élite. Política y económica. Lo cual significa asambleas regionales, electas, con atribuciones delegadas en lo que yo le digo. No van a decidir la energía nuclear, pero sí van a decidir salud, educación, medio ambiente. Provinciales. Y las provinciales es para evitar que Chile se convierta en una confederación de 12 macro ciudades y que en una región, una le haga, la más grande le haga a la más chica a lo que hoy día está ocurriendo entre Santiago y las regiones. ¿Al estilo de República Federativa? No, no, no. Chile no tiene ninguna tradición en República Federal. El caso de Estados Unidos es excepcional porque fueron 13 colonias independientes. Si nos metiéramos al federalismo, acabaríamos con algo trucho como lo de los hermanos argentinos. Buenos Aires recolectando los impuestos y redistribuyéndoselo a las provincias. Lo que hablamos es de otra cosa, un país unitario, pero con igualdad y con todos los funcionarios electos. Con dos, y regionalizando los tributos, 50 y 50 de IVA se reparte fácilmente. Segundo, que las empresas paguen donde tienen sus faenas productivas. Y tercero, cambiando la relación con la comunidad. El denominador común de todos los países más desarrollados es que tienen alto grado de descentralización y regionalismo. Y me refiero por los países escandinavos, Alemania, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. ¿Qué significa eso con eso? Pero eso con otra estructura tributaria. ¿Hay que hacer reformas tributarias aumentando los impuestos a la riqueza? Por supuesto, y las regiones tendrían la libertad para eso. Pero eso antes parte... ¿Cómo? ¿Habría tributos distintos de acuerdo a las regiones? ¿Se pagaría distinto? Por supuesto que sí. Eso queda... Hay impuestos nacionales e impuestos locales. Por ejemplo, dos ejemplos que yo le pongo. O sea, la carga tributaria, ¿en qué porcentaje aumentaría? Si nosotros... Si hay impuesto nacional e impuesto regional. Si nosotros... Todo el costo de esto. Todo el costo de esto. Pero estamos hablando de nuestra propuesta. En un gran pacto nacional en que deben participar todas las fuerzas para conseguir los objetivos de salud, educación, jubilaciones y el resto es alrededor de un 3%. Pero, antes, esto nos va a permitir redefinir la eficiencia del Estado. Han habido instancias de aumento del gasto público que no ha cambiado en nada la igualdad o la eficiencia. Nosotros tenemos ejemplos como Ministerio de Secretaría General de Gobierno, de Presidencia, la parte política del Ministerio del Interior, segundo y tercer piso que hacen esencialmente lo mismo en vez de tener un pequeño equipo como ocurre con la Casa Blanca o con la oficina del primer ministro o con... A ver, pero para entender, digamos, en términos prácticos, el presupuesto de la Nación hoy día es de 63 mil millones de dólares que lo va a decidir el Congreso para 2014. De acuerdo con esta propuesta que usted tiene, ¿a cuánto debería alcanzar el presupuesto de la Nación para el próximo año? El próximo año no lo sabemos porque, evidentemente, el paso primero es llegar a un acuerdo como nos distribuimos. No está escrito en ninguna Biblia que deban ser 15 regiones y que deban ser 345 millones de dólares. Pero de acuerdo con el proyecto que usted tiene, me imagino que habrán hecho los cálculos porque eso significa obtener más recursos para el gasto social. En el primer año esto ya está determinado y no habría mayores cambios porque por ley nosotros vamos a recibir un presupuesto. Entonces, esto sería lo mismo. Lo que pasa es que hay una distribución interna a su interior. Cuando las empresas en vez de pagar en Santiago pagan en las regiones dejan el dinero en las regiones. Cuando en el problema medioambiental o de un gran monstruo como Freirina que se instala donde hay pocas miles de personas Pero no me ha dicho que de acuerdo a esos cálculos cuáles serían los recursos disponibles haciendo la experiencia teórica de cómo funcionaría con el nuevo sistema. Lo que pasa, Sergio, es que usted opera todavía en la lógica del Cieno. Lo que estamos buscando es un acuerdo. Entonces, en ese acuerdo, ¿cuál es nuestra propuesta? Para el próximo año no hay mucho que hacer porque tenemos el presupuesto que nos dejaron establecido y que va a quedar sancionado bastante luego. Después nosotros queremos llegar en un proceso que va a durar algún tiempo a aumentar la carga tributaria en un 3% del PIB pero para objetivos específicos. ¿Qué ocurre hoy día? Usted paga impuestos y no sabe cuánto le queda y a qué se dedica. Nosotros queremos establecer en las regiones plebiscitos locales y regionales al igual que nacionales para que sea la gente la que decida si aumenta o disminuye sabiendo qué porcentaje va a dar. Los Cores los que distribuyen los dineros y ahora van a ser elegidos democráticamente. Sí. Los Cores manejan 921 mil millones de pesos y nadie sabe en qué se ocupa. La Contraloría todavía no ha cambiado. Todavía no ha cambiado. Pero ahora se eligen en el 17 de noviembre. Y por eso nosotros llevamos más candidatos a Cores que nadie. Sabemos. Pero en enero se reservaron qué atribuciones van a tener qué recursos van a tener y de quién van a depender. Va a cambiar totalmente en el sentido que no va a ser ordenado por un intendente o desde Santiago en qué se van a ocupar y la gente va a descubrir que son diputados con plata. Que va a ser más fácil recurrir a ellos para una pavimentación. Para obtener que un colegio cuando los asaltan o los roban se llevan todos los computadores que al mes estén allí y no al año siguiente. Entonces ¿qué es lo que pasa? Que en enero el Congreso va a determinar cuáles son sus funciones y atribuciones y de quién dependen. De lo que nos sentimos muy contentos es que después de este debate y posicionamiento del tema municipal es impensable que lo vayan a dejar democráticamente electos pero sin recursos y atribuciones y dependiendo de un funcionario electo como es el intendente. que no es electo por nadie como es el intendente. Esto va a cambiar. Intendente que también debería ser electo a su juicio. Absolutamente. Pero eso no soluciona los problemas. Nosotros vamos más allá y por eso queremos este camino que tienen los países más desarrollados donde antes de instalarse con una freirina o una hidroeléctrica en una pequeña comunidad antes de meterlo al sistema del Estado se debe compensar a la comunidad y esto ser plebiscitado y apoyado por la comunidad. Noruega es un país rico con la mejor educación y salud pública del mundo. Tiene un 80% tiene petróleo y el 80% de su energía hidroeléctrica. ¿Y cómo lo consiguen? Con un sistema donde primero necesitan la autorización de la comunidad e integran a la comunidad los beneficios. Ricardo Israel y usted si llegara a ser presidente ¿aprobaría, apoyaría proyectos como Punta Alcalde o como Hidro Aysén? Por supuesto que no. Hidro Aysén más allá de cualquier cosa ideológica es inviable porque ¿sabe qué va a pasar? Si es que logran construirlo se va a judicializar cada poste en el camino. Sin contar ese paréntesis geográfico que es vergonzoso de don Douglas Tompkins se va a judicializar cada poste y vamos a tener 20 años de litigios sin que nada avance. ¿Y sin proyectos de la envergadura de Hidro Aysén o Punta Alcalde ¿cómo tenemos energía dentro de 20 años? ¿cómo evitamos que esta sea más cara de lo que ya es? Por eso mismo es demasiado cara y hay dos vías dos vías una llegar a un gran acuerdo nacional donde el rol del Estado es determinar lo que no ha hecho ¿qué se puede construir? ¿qué y dónde? Eso se previsita para que tenga un horizonte de tiempo de al menos una generación como lo hizo la Corfo en su oportunidad recordemos los buenos ejemplos de nuestro país y segundo además de eso además de eso la ejecución va a quedar encargada a las regiones porque nadie conoce mejor cómo le aprieta el zapato y lo que tenemos que cambiar es la relación con las grandes mineras que se invierten acá y exigirle lo mismo que le exigen los países desarrollados Chukicamanta cuando se instaló en el norte tuvo que agenciarse su propia energía y agua colocó algo que en su minuto fue bien recibido y que hoy día causa cáncer y afea una ciudad tan bonita como Tocopilla que son las termoeléctricas pero cualquiera cualquier negocio de esa envergadura que gaste esos miles de millones tiene que preocuparse de su propia energía de desalinizar su propia agua y de sus propias carreteras ¿y dónde si las comunidades no van a querer las carreteras no van a querer las plantas desalinizadoras de agua o las plantas productoras de energía? Por eso en Canadá a propósito Pascualama antes de poder iniciar el proyecto tienen que compensar a la comunidad y si los pueblos son aborígenes tienen que pagarle como corresponde entonces dentro del plan de negocio está esto si esta gente tiene que convencer a bancos para que le presten 10.000 20.000 millones de dólares y es gente que quiere quedarse en Chile no un año sino un siglo lo que dure la mina y no entiendo por qué no se le exige que primero lleguen a un acuerdo con la comunidad Ricardo Israel usted ha especificado una serie de medidas que implementaría su gobierno ¿con qué parlamento piensa hacerlo? Con el parlamento que se ha electo aquí no hay ninguna medida hemos estado viviendo todos estos años con 9 candidatos nosotros hemos recuperado la historia política de Chile que siempre fue diversa de coaliciones que se hacían y se deshacían lo que ha sido anómalo son dos grandes coaliciones impuestas a la fuerza entonces que están haciendo agua por todos lados y la de la derecha ya desapareció es más fácil encontrar una aguja en el pajar que encontrar un RN al lado de la señora Evelyn Matei y por algo no ha podido salir el programa por la diferencia entre comunistas y demócratas cristianos en la concertación hay problemas en ese sentido entonces si ustedes se fijan todas las leyes han salido por acuerdos entre la concertación y la alianza el duopolio se ha puesto de acuerdo hasta para nombrar en Televisión Nacional en el Banco Central uno y uno entonces lo vamos a hacer con la fuerza ¿y en ese marco cómo va a llegar a acuerdos con ellos? pero con la misma forma que han llegado mire ¿quién cosa más imprevisible que los acuerdos Longueira Lagos? entonces lo que nosotros vamos a hacer es una invitación a todos vamos a tener nuestros propios parlamentarios si el PRI ha sido el único partido que ha derrotado el binominal no hablamos de picota y si hablamos de ampliar la democracia nosotros creemos que en cualquiera convención para discutir estos cambios deben estar no solo los parlamentarios sino todos los representantes democráticamente electos como también las municipalidades los concejales que hoy día no tienen ninguna atribución deben tener un rol digno equivalente al del alcalde usted muestra que tiene distancia con la candidatura de la alianza y con la candidatura a la concertación ¿con quién tiene cercanía y distancia de los otros candidatos de los cinco que quedan? si usted me dice ¿quién creo que sería un aporte en cualquier gobierno? es Alfredo Esfeiro sin duda alguna sin duda alguna creo que le haría muy bien a la democracia que quien quiera sea electo ¿Marco Enriqueo Minami? Marcos no yo con Marcos tengo un problema donde él me falló personalmente cuando yo fui candidato alcalde llegamos a un acuerdo para hacer cosas juntos y eso se filtró y para mi gran sorpresa empezó a recorrer las radios diciendo que era de la concertación que apoyaba a Rabinette que todo eso era una mentira ¿Marcel Clot? no uno separa todo ¿qué le separa? bueno uno separa una visión de sociedad él tiene una visión de un Chile a punto de estallar yo creo que Chile es esencialmente un país moderado tranquilo donde la gente quiere progresar al interior del sistema donde está cansada de los abusos donde quiere una mayor igualdad territorial Roxana Miranda Roxana Miranda me alegro mucho que esté presente quienes ven como algunos diarios en forma nacional en forma negativa esta presencia creo que le hace muy bien a la democracia que los pobladores estén representados los que están en contra del sistema Alfredo Joseph Vigol Alfredo creo que es un intento individual y no ve una base política detrás de él a pesar que como persona es valiosa te lo pasó volando el tiempo Ricardo segunda vuelta entre Belis Matei y Michelle Bachelet y se cumplen los pronósticos de las encuestas no confían en las encuestas yo hice cuando hice mi diploma en encuestas políticas en Inglaterra nunca me olvido lo que escribió el profesor en la pizarra las encuestas sirven para todo menos para predecir resultados electorales confían en la estructura que tenemos confían en los debates tenemos el más viejo del que hace nuestra franja tiene 25 años es gente muy joven que creo que va a sorprender como esperamos con el lenguaje estético de la franja tenemos mucha confianza Ricardo Israel candidato presidencial del PRI esta mañana en el diario de cooperativa la serie que comenzamos en esta jornada con todos aquellos que aspiran a la máxima magistratura de la nación muchas gracias muchas gracias a ustedes y muy honrado de estar en la cooperativa muchas gracias buen día Ricardo Israel gracias